Hola es Brian, en este video te voy a dar 6 formas de conseguir nuevos clientes para tu negocio Cabe recalcar que todas estas formas se pueden hacer sin inversión Bueno, algunas, la mayoría se pueden hacer sin inversión o con muy poca inversión Y todas fueron como yo empecé, estos 6 mecanismos, que así es como se llaman, 6 mecanismos de prospección Han sido los que a mi me han ayudado a crecer mis negocios, a crecer empresas de cero Porque todas las empresas que yo he hecho y todas las que he creado, las he creado de cero Sin conexiones, sin recursos, sin absolutamente nada, más que ingenio Y estas 6 formas de conseguir clientes, así que te las voy a compartir y espero te ayuden Si te ayudan, deja un comentario aquí que me encantaría leerlo La primera es amigos o conocidos Algo muy importante y te voy a dar un ejemplo con una historia Hace una semana antes de que yo saliera de Guatemala Estaba en una cena que hice en mi casa con amigos y conocidos antes de venirme Como una despedida de Guatemala Y estábamos platicando y en eso yo me tomé un minuto para decir qué era lo que yo hacía De hecho me lo preguntaron y yo me puse a decir qué era lo que yo hacía Y una persona me dijo, justo estamos creando una línea de marcas Que puede necesitar tu servicio de marketing Entonces me interesa, me puedes dar tu número Platicamos y ahí puede salir un nuevo cliente potencial ¿Cuál fue la diferencia? Que si yo no hubiera dicho qué era lo que yo hacía No hubiera podido conseguir ese cliente No hubiera podido conseguir ese contacto Y así es como he conseguido muchísimos contactos Entonces es bien importante que en cualquier interacción social Que estés con amigos, que estés en algún grupo familiar o algo por el estilo Que tomes aunque sea un minuto o dos minutos Para decir qué es lo que tú haces Qué es en lo que eres bueno Porque también digamos que no tienes trabajo, no tienes una empresa Pero eres bueno en algo Aprendiste a hacer campañas de email marketing Lo dices en alguna cena Y por ejemplo si yo estuviera en esa cena A mí me interesaría que tú te unas a mi equipo Entonces viéndolo de esa manera Siempre en cualquier interacción social Pueda que tú no seas la persona que hizo la reunión Tómate uno o dos minutos para poder decir Qué es en lo que tú eres bueno Segundo mecanismo de prospección es referidos Entonces hay algo que yo no entendía antes Por ejemplo Yo decía ok voy a utilizar referidos Le voy a decir a la gente que me presenta más gente O que me digan O decirles a quién conocen que le puede interesar esto Por ejemplo Pero la gente no tiene realmente un incentivo Para presentarte con más personas Entonces lo que yo cambié fue lo siguiente Lo que yo hice fue empezar En lugar de decir a quién conoces que le puede servir esto O este servicio o este producto Yo decía lo siguiente Mira yo tengo una compensación Del 20% de lo que vale el paquete O sea si vendes un paquete de 10 mil Son 2 mil quetzales que van hacia ti Digamos de 10 mil dólares Son 2 mil dólares que van a tu bolsillo Entonces yo tengo ese incentivo Por si conoces a alguien Que le pueda interesar el servicio Entonces ahí a la gente se movía un poquito más A conseguir más referidos Y ahí está la clave Entonces la clave está en conseguir referidos Pero siempre tener una estructura Que incentive a la gente a poder referirte Darles alguna comisión Darles algún tipo de monto de beneficio Etcétera Pero lo importante es eso Por ejemplo También hace un año Tuve un cliente al cual Yo no le cobraba nada Pero no le cobraba nada Porque él cada vez me refería a 3 meses O sea Mi trato con él era que me referiera Mínimo 2 a 3 clientes al mes Para yo poder seguir trabajando con él de gratis O sea sin cobrarle Y al final si yo le cobraba a los clientes mil dólares Y a él le iba a cobrar mil dólares Si él me conseguía dos clientes de dos mil dólares Al final solito se pagaba El servicio de él Entonces esa es otra forma de conseguir clientes Es por referidos Pero tener una estructura Y lo importante es que tengas algo visual O sea porque decirle a la gente nada más Así como Mira esta es mi estructura de referidos Y yo doy 20% Si me refieren a alguien Es mejor mandarle un diseño O algo que pueda ver Y que diga Esto es lo que me corresponde a mí Si yo refiero a alguien Entonces Si en algún lado él va a algún lugar Y conoce a alguien Que le pueda interesar tu producto Tu servicio te lo va a referir Porque ahora él sabe Que él gana de eso Es como si estuvieran juntos Incluso yo Voy más allá Y yo doy hasta el 50% De comisión De cualquier cosa que pague el cliente Al empezar con nosotros Entonces Eso incentiva mucho a la gente A poder mandar más referidos Este es el segundo mecanismo Que a mí me ha ayudado a atraer También un montón de clientes Y el número 3 El mecanismo número 3 Es lo que se conoce como balas Y este ya requiere Un poquito más de conocimiento técnico Pero que es muy 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 funcional De hecho es para mí el que más retorno tiene Porque son campañas de email marketing De correo electrónico Ok Campañas Estoy hablando de mandar un correo Similar a miles y millones De cuentas de correo O en Whatsapp Que por ejemplo se puede utilizar ManyChat Y si ya te han escrito muchos clientes En tu bandeja de Messenger Tú les puedes mandar una automatización De ManyChat con un click A todas las personas que te han escrito Y hay tutoriales en YouTube De cómo usar ManyChat al 100% Yo con eso cerré No sé Muchísimas Muchísimas ventas Cuando estaba vendiendo productos Bueno sigo vendiendo productos Pero cuando estaba vendiendo productos Más a full 100% cerraba mis ventas así O sea todas las noches Mandaba ese mensaje masivo Y al otro día ya amanecía Con 15, 20 ventas De ese mensaje masivo Entonces eso puede ser Y las campañas de email marketing Que son de las que más retorno tienen Entonces muy funcional Lo más importante que tiene un negocio Hoy en día son los datos Entonces empezar a recabar datos De clientes potenciales Regalándoles algo Por ejemplo Nosotros que tenemos una agencia de marketing Estamos trabajando en un medidor de marketing Este medidor de marketing Le permite a las empresas Que puedan entrar al medidor Poner, responder ciertas preguntas Como un cuestionario Y el cuestionario les da una nota Así como tu marketing Está calificado del 1 al 10 En un 8.5 Te recomendamos esto para mejorar Y para ellos acceder a ese medidor Lo único que tienen que hacer Es dejarnos su correo y su número ¿Por qué la gente te pide tanto Tu correo y tu número O solo tu correo O solo tu nombre? Porque los datos son oro Con los datos te pueden dar seguimiento Te pueden hacer campañas de email marketing Que tiene un retorno brutal Entonces las balas funciona también Entonces balas es el número 3 Número 4 Contenido Que es esto que estás viendo ahora ¿Por qué yo hago contenido con mi marca? Porque ayuda un montón No solo a mi marca O a vender mis cosas Sino a vender la empresa también O sea Cuando la gente me conoce a mí Es más probable que Si saben que yo estoy detrás De la empresa Tengan más confianza en mi empresa Porque saben el recorrido que yo traigo O sea Hay gente que me viene siguiendo Hace muchísimo tiempo Y que tiene empresas Y que ahora ya me contacta Para poder nosotros Llevar su marketing Entonces sirve muchísimo también Crear contenido Tanto de tu marca Como de la empresa Por eso viene más adelante Entonces Si tú estás creando una empresa Digamos que fueran productos 100% te recomiendo ir a TikTok O sea Empezar a hacer TikTok Con tus productos Testimoniales Etcétera Si estás haciendo servicios Te recomendaría TikTok Instagram LinkedIn YouTube YouTube Shorts Pero el contenido Lo máximo que puedas Número 5 Marca personal La marca personal también Entonces estás haciendo una marca Digamos que se llama Cojinlandia A tu marca se llama Cojinlandia Entonces vas a crear tu Instagram Tu Facebook Y todo de Cojinlandia Y aparte vas a crear tu contenido También de por qué tu empresa La estás haciendo O sea Cuál es el detrás de la empresa Yo estoy haciendo Cojinlandia Porque yo tuve un problema En el cuello Por usar cojines Que no tenían este tipo De textura Etcétera Entonces empiezas a contar Tu historia Y qué hay detrás De tu historia Porque la gente Debería comprarte a ti La importancia de una marca personal No es tanto vender A clientes finales Que también te puede ayudar Para tu empresa Sino es conseguir colaboradores Por ejemplo De mi marca personal Han venido gente Que quiere trabajar con nosotros O sea Que quiere ser colaboradores De la empresa Ha venido gente Que quiere invertir En las empresas Ha venido gente Que quiere Entonces te ayuda No solo a conseguir más clientes Sino a conseguir más colaboradores Y a conseguir inversionistas En caso sea necesario Ese es como número 5 Número 6 Y última Eventos Esto si ya requiere capital Por eso lo dejé de último O a menos que puedas hacer Eventos digitales O sea puedes hacer un evento Por Zoom digamos O por Meet Y ese no lo vas a cobrar Y tampoco tienes que invertir Nada más que tu tiempo En crear una presentación bonita Y luego la das Y para que la gente Pueda acceder a eso Te deja sus datos Y ahí volvemos Al mecanismo número 3 Que era ya con esos datos Les puedes mandar correos Etcétera Pero eventos Funciona bastante bien ¿Por qué? Porque cuando tú estás dando un evento Estás normalmente tú Enfrente de una audiencia De 50, 40, 30 personas De lo que sea Hablándoles de tu producto O tu servicio Que pueden ser clientes potenciales Entonces ¿Dónde está la magia? La magia no está en decir Yo voy a crear contenido Este va a ser mi mecanismo De prospección La magia está En utilizar los 6 Mecanismos de prospección Una vez tú tienes Los 6 mecanismos de prospección Utilizándolos constantemente Ahí es donde vas a poder Empezar a generar El verdadero potencial De tu negocio Y vas a ver Que vienen clientes En Bastea Seguro que si seguís Estos 6 mecanismos Vas a poder atraer Clientes de tu negocio En Bastea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!